Con la reforma electoral propuesta por nuestro presidente, se evitará que los fraudes electorales del pasado se repitan. En 1988, con la complicidad del PAN y la Comisión Federal Electoral, Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia por un fraude. En 1999, una triangulación ilegal de recursos con la asociación Amigos de Fox financió la campaña presidencial de Vicente Fox. En 2006, el IFE, el PRIAN y otros grupos de poder robaron la presidencia a López Obrador e impusieron a Felipe Calderón. En 2012, el IFE ignoró la compra de votos masiva, rebases en el tope de campaña del PRI y el uso de televisoras para que Enrique Peña Nieto fuera presidente. En 2014, se dio a conocer que el instituto no fiscalizó las millonarias aportaciones que la empresa Odebrecht hizo a la campaña de Enrique Peña Nieto. En 2017, se vivió una elección llena de violencia y compra de votos, que fueron ignoradas por el INE y llevaron a Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México. En 2018, inició una nueva etapa en la vida democrática de nuestro país. Es momento de consolidarla, defenderla y eliminar los vicios que favorecen a la mafia de la corrupción. La reforma electoral va. Morena, la esperanza de México.